Este sábado 13 de junio estaremos celebrando el primer aniversario de la organización Dependamos la Paz Capítulo Internacional. Gran celebración en línea, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Participantes de Defendamos la Paz Colombia, Gloria Arias, periodista y Juan Fernando Cristo, ex ministro. Intervenciones de Defendamos la Paz Internacional desde Australia, Bélgica, Brasil, Cono Sur, Estados Unidos, Washington, México y el Foro Internacional de Víctimas. En la moderación estará Alessandra Vega Rivera. Este próximo 13 de junio en Colombia a partir de las 11 horas, en el Cono Sur a partir de las 13 horas y en Europa a partir de las 18 horas. Participación artística internacional. La Paz es nuestro camino. No olvides, síguenos a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en esta gran celebración. Primer aniversario de la organización Defendamos la Paz Capítulo Internacional.